Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este encuentro con trabajadores y trabajadoras en el que contamos con la presencia del doctor Christophe de Jure, quien nos expondrá el tema Sufrimiento y Trabajo. ¿Cómo pensar las acciones para su transformación? Este encuentro se hizo posible gracias al área de extensión de la Facultad de Psicología de la UNR que estuvo de acuerdo en que una de las conferencias se realizara en este lugar la toma Lugar en el que llevamos ya 12 años desde que fue ocupado y puesto en funcionamiento por sus trabajadores Hago lo posible con la pausa para que el doctor de Jure pueda llevarle El Puente Psicólogas en la Toma Es un colectivo en el que fuimos, con el que fuimos acompañando Se nos ha hecho la bandera Arriba la bandera compañera Con el que fuimos acompañando y apoyando como habitantes este espacio Este espacio de la toma, en el que entre otras actividades Hemos realizado 6 ya encuentros Llamados de trabajo y subjetividad con trabajadores Desde que participaron referentes para nosotros muy importantes a la hora de pensar estas cuestiones Como el doctor Bolovich, el doctor Carpintero, Alfredo Grande, César Saki, Feliz Alemos Y otros que también se me pasan en este momento Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros al doctor de Jure Con quien sentimos compartir esta preocupación en relación al trabajo y la subjetividad Además de esto, este lugar que recién les refería Sufre una feroz persecución de parte del Poder Judicial Y para que nos explique mejor esta situación Invitamos al compañero Carlos Schiolgi Que actualmente tiene un proceso penal Producto de su militancia agredial Por favor, Carlos Muy buenas tardes Es difícil hablar lento para mí Pero, muy buenas tardes compañeras y compañeros Nosotros hace 12 años que ocupamos este establecimiento Y que, al revés de lo que muchos dicen Nosotros no somos una empresa recuperada Nos negamos a definirnos así Nos definimos como un establecimiento Puesto en funcionamiento por sus propios trabajadores Parece un juego de palabras Pero nosotros no queremos recuperar nada de los empresarios No queremos recuperar nada de esos criterios de lucro a cualquier costo No queremos recuperar nada de la explotación salvaje sobre nuestros compañeros No queremos recuperar nada de eso Ni tampoco queremos que el lugar sea utilizado en función de la rentabilidad que brinden las actividades Por eso, el Poder Judicial Los empresarios Nos han declarado una guerra desde hace 12 años A través de llenarnos de causas De desconocer dos leyes Votadas por los legisladores Que nos dan el lugar a los trabajadores Y que ambas leyes han sido declaradas Inconstitucionales por la justicia Y los jueces han declarado que somos usurpadores Que debemos ser desalojados Como la lucha Por los puestos de trabajo Es una lucha que no Se sostiene Sin la solidaridad Del conjunto De los trabajadores y el pueblo El lugar No es solamente Un puesto de trabajo Sino Que es un lugar Que nosotros hemos designado De utilidad pública Para que sea utilizado Por todas las organizaciones Del movimiento obrero y popular Por ello Hay cooperativas Y microemprendedores Organizaciones Organizaciones Sociales Sindicales Organismos Sindicatos Una galería de arte Un teatro El sindicato de actores Pero las primeras que se acercaron A llevar adelante esta política De resistencia Fueron las compañeras Del puente Que es la organización Más antigua Que quedó funcionando En este lugar Nosotros por eso Estamos orgullosos De que Los compañeros Utilicen el lugar Orgullosos Porque para eso Lo tomamos Orgullosos Porque esa es la forma En que nos defendemos Del ataque Del poder Inicial Y de sus Alcabuetes Orgullosos Porque Cumplimos En parte Lo que queríamos Cuando empezamos A discutir Y a debatir Que no solo Se pelea Un puerto de trabajo Sino La recuperación Para el conjunto De los trabajadores Y el pueblo De un espacio Que debe tener Una utilidad social Por ello Los convocamos A que para Solidarizarse Con nuestra lucha Para que el poder Judicial No nos Intente Desalojar Porque irnos No nos vamos A ir Los convocamos A que este lugar Sea asumido Como que también Es de ustedes Porque así Lo entendemos Nosotros Toda organización Toda institución Del sector De los obreros Y populares Debe saber Que este lugar Está a su servicio Que de ningún Modo Le ponemos Ningún tipo De condición Está abierto A que todo el mundo Lo utilice Y que todo el mundo Se lo apropie Porque esa va a ser La forma De impedir Que nos saquen Una palabra Que nos saquen Eh Eh La tabla Porque Está bien Bueno Está bien Como parte De todo esto Eh Nos A quienes Estamos en esta lucha Nos han llenado De causas penales En el último O sea Nosotros tenemos Muchas causas penales Eh Usurpación de la propiedad Resistencia de la autoridad Etcétera Y últimamente Nos han La cámara En lo penal La mina en persona Me ha tirado Una causa muy pesada Que es Un homicidio A raíz de unos hechos Violentos Entre sindicales En los cuales Me acusa El ideólogo De ese proceso Eh Es un Es una causa Pesada Y nosotros La rechazamos Porque es injusta Porque no tenemos Nada que ver Con violencia Intersindical Porque estamos En contra De la violencia Intersindical Porque los empresarios Son los que organizaron Peleas entre sindicatos Para ellos Hacer buenos negocios Y así lo dijimos Antes Así lo diremos Lo dijimos después Y así lo seguiremos Diciendo Que en vez De acusarnos A nosotros Deberían estar Acusados Los dueños De las empresas Que fomentaron Esas peleas Entre trabajadores Y pedimos Ante el inicio Del juicio Que se nos va a hacer Le vamos a pedir A todos Que nos ayuden En una campaña De pronunciamientos Por la absolución Del compañero Del patricazo En este caso Eh Para Terminar Con esta persecución Son los dos Peleos Que hacemos Y después Que el lugar Está Al servicio De todos ustedes Fueron ustedes Compañeros Los que hace muchos años Pintaban La lucha Del tigre Que así se llamaba Es de todos Es de todos Y así nosotros Lo asumimos Es de todos Y a ese servicio Le ponemos lugar Muchas gracias Es un orgullo Tenerlos acá El puente psicólogos El puente psicólogo La Secretaría de extensión universitaria Asociación CTA CTA Federación Gráfica Asociación Argentina De trabajadores De la comunicación Atrac Asociación Bancaria Seccional Rosario Asociación De prensa De Santa Fe FETRACOM CTA Federación De trabajadores De la cultura Y la comunicación CIPRUS Sindicato De profesionales Universitarios De la sanidad A todos ellos Muchas gracias Estamos muy contentos De estar aquí De contar Con la presencia De ellos Estos días Aquí Y fundamentalmente También Estamos contentos De estar aquí En este espacio Que entendemos Es un símbolo De la resistencia Y la creatividad De los trabajadores Organizados Como ustedes saben Cristóbal Schur Es psiquiatra Y psicoanalista Es profesor Del Conservatorio Nacional De Artes Y Oficios Y director Del Laboratorio De Psicología Del Trabajo En Francia Desde el equipo De gobierno De la Facultad De Psicología Hacemos propia La consigna Creada Por el Movimiento Estudiantil En los años Noventa Y dice No hay excelencia Académica Sin compromiso Social Y es en este sentido Que consideramos Muy importante Lo que podamos Aprender Y debatir Aquí Nuestra universidad Pública Aún tiene En formato De una producción De conocimiento Mercantilizada Y elitista Producto De las avanzadas Que el neoliberalismo Produjo sobre ella Y de ahí Que sea tan difícil Romper el esquema De la universidad Y cada De los problemas Sociales De la mayoría Por eso Para nosotros Es tan importante Estar hoy aquí En la toma Junto a trabajadoras Y trabajadores Junto a muchos De los sindicatos Que luchan En la región Ya que entendemos Que es precisamente Aquí Donde debe estar La universidad Pública Pensando Y produciendo Conocimiento Junto a las Y los trabajadores Y los movimientos Sociales En todo esto En los próximos días Estaremos Completando Un proyecto En la facultad Que es la creación De un centro De estudio En salud Y trabajo Bueno En los próximos días Se verían Frente a un mundo Donde aún se escuchan Tesis del tipo Del fin del trabajo La producción De DeJuns Nos permite Resituar La centralidad Del mismo Entendemos Que esto Es estratégico Para quienes Nos asumimos Como parte De esa mayoría De mujeres Y hombres Que pertenecemos A la clase Que vive del trabajo Esa mayoría Que provocará La igualdad Como nos decía Hace unos días El rector De la Universidad De Río Cuarto Marcelo Ruiz Ante un nuevo Aniversario El primero de mayo En un mundo En crisis Y ante las transformaciones En la organización Del trabajo Que es siempre Una tecnología De dominación Que históricamente Sirven como modelo Para las nuevas formas De organización De nuestras sociedades Y que han producido Profundas transformaciones En la perspectividad De Jus Hace trabajar Al psicoanálisis Creando una disciplina nueva La psicodinámica Del trabajo Produciendo importantísimos Aportes Para liberar El sufrimiento De las trabajadoras Y los trabajadores Antes de dejarlo Con de Jus Quisiéramos Por último Agradecer A los compañeros De la toma Y expresar Nuestra solidaridad Con el compañero Carlos Gioldi Queremos expresarnos Firmemente Contra el procesamiento De Cámara Y de todos los trabajadores Procesados Por la lucha sindical Y también Bueno Queremos agradecerle Profundamente A Marcela Yanni Que tiene la compleja Tarea De poder Traducir Las cosas Que Jus Nos va a plantear Así que bueno Los dejamos Con Jus Gracias 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 Bonsoir Buenas noches Antes de comenzar Quisiera también Agradecer D'abord A Esteban Friedman Primero Esteban Friedman Y a Marcela Elena Gianni Y luego A Marcelo Gianni A ouvert Cette soirée Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Gioldi Quisiera También Agradecer Y Ago A Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Encore Que Je Ne Sois Pas Certain D' Être Un 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 Dans La Gratitude Parce Que Le Nombre Impressionnant De Participants Est Chez Moi Essentiellement La Peur Je 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 poseen una experiencia de trabajo que seguramente es mucho más extensa que la mía y no puedo por mi parte que con cierta timidez más que presentarles algunas ideas pero es una propuesta una contribución y lo más importante sin duda esta noche es que ustedes puedan discutir sobre el trabajo con nosotros y entre ustedes voy a tratar entonces de ser breve y no pasar por un profesor porque los profesores hablan sin parar estos problemas específicos del sufrimiento en el trabajo de los profesores como ellos tienen miedo de las preguntas y de los estudiantes hablan todo el tiempo para que no se les pueda hacer preguntas entonces voy a tratar de todas maneras de ser breve y le voy a pedir Esteban de me interrumpa cuando le parezca que es demasiado largo yo he previo de hacerles una presentación en tres partes como todos los profesores como todos los profesores la primera parte se refiere a un cuadro de las patologías mentales de trabajo de las patologías mentales de trabajo con las cuales tenemos que luchar hoy en día la segunda parte debería consacrer a la análisis de la etiología debería que estar dedicada a la análisis de la etiología la etiología es el análisis de los procesos que están en cuestión en la aparición de estas enfermedades mentales y luego la tercera parte se refiere a las cuestiones que les interesan más y que están en relación con la acción para tratar de reformar la iniciativa sobre la transformación del mundo de trabajo entonces voy a hacer una primera parte corta es un rappel, creo, para un certain nombre de vos y tal vez un recordatorio, pienso, para la mayoría de ustedes pero en Europa tenemos la primera parte la costumbre y sobre todo en Francia de distinguer cuatro grandes campos de patologías que están efectivamente en relación con las transformaciones contemporáneas del trabajo el primer grupo es lo que llamamos las patologías de sobrecangalas mientras que nos habían anunciado hace algunos años la fin del trabajo el fin del trabajo ya que el trabajo tenía que ser reemplazado por máquinas los robots, la informática, los automáticos en realidad es lo contrario y a través del mundo entero asistimos a una explosión de las patologías de patologías de sobrecargas de las patologías de sobrecargas de medicamentos, de alcohol de medicamentos, de alcohol o de drogas o de drogas como la cocaína, por ejemplo como la cocaína, por ejemplo solamente en vistas de tener las contraintes de trabajo a hacer frente a las restricciones del trabajo no son entonces drogalecciones aunque en un segundo tiempo muchos de estos trabajadores se convierten independientes de los productos pero la razón primera no es para nada una personalidad específica no es un sufrimiento psiconeurótico que lo encuentro a la base de estas adicciones son consumos que se deben únicamente al trabajo el segundo grupo de patologías son las patologías del acoso se habla mucho de ellas hoy en día en todo el mundo después de los primeros estudios que se realizaron en Escandinavia y en Alemania con el nombre de Mobbing en diferentes países se desarrolló esta cuestión con el nombre de acoso no es exactamente lo mismo que el Mobbing pero no voy a entrar en los detalles los autores más conocidos que trabajaron sobre el acoso pretenden que las patologías del acoso están ligadas a nuevas técnicas del acoso no tienen nada de nuevo el acoso siempre existió en el mundo del trabajo hace 40 años cuando yo comencé mis encuestas los cuadros y los jefes aprendían las técnicas del acoso con los antiguos oficiales y suboficiales que habían puesto a punto las técnicas del acoso por lo tanto el acoso no tiene nada de nuevo lo que es nuevo es la masa de patologías la explosión de patologías la razón fundamental es que hoy en día frente al acoso los trabajadores están cada vez más solos esta soledad mientras que los otros trabajadores se abstienen a intervenir constituen un problema fundamental de la naturaleza constituye un problema fundamental del periodo actual voy a volver sobre este tema cuando hablo de la etiología el tercer capítulo son las patologías consécutivas al traumatismo en las sociedades europeas en particular la aumentación del desempleo la chronicización del desempleo que está ligada a las nuevas formas de las relaciones de trabajo engendra un crecimiento considerable de la violencia social y esta violencia se recae sobre los trabajadores en el ejercicio mismo de su función profesional es verdad en los servicios públicos pero también es verdad entre los vendedores en la gran distribución como en los centros comerciales como la toma y el último capítulo y el último capítulo de las nuevas patologías son las depresiones y las tentativas de suicidio y la aparición de suicidio en los lugares de trabajo y la aparición de los suicidios en los lugares de trabajo no detallo más este cuadro pero podemos también precisar las cosas a ver más tarde, si ustedes lo desean. Paso entonces a mi segunda parte. ¿Por qué la explosión de patologías mentales en el mundo del trabajo? Que se observa en Francia, por supuesto, pero no solamente en Francia. También ocurre en Europa, también en América del Norte, y también en Asia, donde hay enormes problemas de salud mental entre los trabajadores de Japón o de China. Sabemos desde hace unos 30 años que existe una relación específica entre las condiciones de trabajo y la salud del cuerpo. Las condiciones de trabajo son las condiciones físicas, el ruido, la temperatura, las radiaciones ionizantes, las radiaciones ionicas, estas son las condiciones físicas, las polluciones de la atmósfera de trabajo, las polluciones químicas son la contaminación por des poussières, por vapores, polvos, agrotóxicos, etc. Y finalmente están las condiciones biológicas de trabajo, es decir, contaminaciones por virus y bacterias, o bien, los champignons, los hongos. Las condiciones de trabajo tienen como mira al cuerpo, como blanco al cuerpo. En revanche, por si concerne la santé mental, por el contrario, en lo que respecta a la salud mental, no son las condiciones de trabajo que están en primera línea, es lo que llamamos la organización del trabajo. Si nuevas patologías mentales del trabajo aparecieron en los últimos 20 años, es que algo cambió en la organización del trabajo. Esa es la discusión sobre la etiología. ¿Qué es lo que cambió con respecto al modo precedente de la organización del trabajo instalado por el capitalismo a través del mundo y ustedes sin duda conocen en sus formas de organización? El taylorismo, es decir, el trabajo repetitivo con restricciones de tiempo, el fordismo, que es la introducción de la línea de montaje, y luego la tercera etapa es el sistema japonés. Entonces, lo que llamamos el just-in-time, y todo un dispositivo que es todo un dispositivo de zero stock, zero default, de zero stock, zero defecto. Y hay diferentes elementos y los diferentes elementos de este dispositivo que no voy a detallar ahora. Este modelo se llama el toyotismo y ha sido inventado por un ingeniero que se llama Ono. Nosotros estamos en un periodo que está después del modelo del toyotismo porque el toyotismo no provocaba por ejemplo, sus sirios en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Es la introducción de nuevos métodos que tienen un poder considerable y, entre estas técnicas nuevas, la más importante, es la evaluación individualizada de las performances del rendimiento. Yo no tengo tiempo de explicar por qué no tengo tiempo de explicar por qué pero los métodos de evaluación en cuestión son métodos objetivos, cuantitativos y que pasan por la mensuración. No tengo tiempo de explicarlo pero estas medidas son falsas. y siempre serán falsas porque no se puede medir el trabajo. Es un debate fundamental y lo que se mide no es el trabajo y nunca será el trabajo. y, sin embargo, lo que se mide en el mejor de los casos es el resultado del trabajo. Pero el resultado del trabajo no tiene ninguna proporción con el trabajo. Bueno, podemos volver a hablar de esto si ustedes quieren pero la medida de desgracar la calidad. Podemos discutir de esto nuevo. Pero la evaluación individualizada de las performances tiene otros inconvenientes tiene otros inconvenientes. Si la performance no está a nivel de la de sus colegas van a ser el primero que va a ser licenciado. Entonces comienza la competencia entre todos los trabajadores a tal punto tal que uno no tiene interés en que el colega haga una buena performance porque si él hace una buena performance es malo para mi futuro. Es una situación completamente nueva en la que esta competencia conduce en todas partes a la ruina de las relaciones de confianza cada uno para sí todos los golpes son permitidos a la plaza de la confianza en lugar de la confianza se instala la desconfianza y cuanto más se sube la jerarquía más se vigilan las personas unas a otras y tienen razón en hacerlo porque no hay que esperar nada bueno de sus propios colegas. La méfianza se instala en el mundo del trabajo pero la competencia llega también hasta la competencia desgrada los trabajadores no se ayudan más los trabajadores no se ayudan más unos a otros no se respetan ni a plus de prevención ya no hay más cuidados y pronto y pronto será la solidaridad misma que se destruirá las que se destruirán y a la plaza de la solidaridad y en lugar de la solidaridad se instala la solitud se instala la soledad cada uno cada uno es la soledad las personas no se hablan más ni siquiera se saludan más y podría darles ejemplos en que ingenieros por ejemplo en los centros de concepción de la fábrica de Renault en la región parisiana todos los ingenieros trabajan en un open space todos los ingenieros trabajan en una gran oficina que no tiene separaciones trabajan todos juntos en inglés se llama open space es un espacio abierto sin separaciones todo el mundo se puede ver que es un espacio todo el mundo se puede ver todo el mundo se puede ver a un metro un metro más un metro y no se habla pero no se hablan más no se saludan y cuando un ingeniero a besoin de un enseñamiento de la parte de su vecino no se la dan no se lo preguntan le escribe un mail aquí aparecieron los suicidios en el trabajo en Renault de los cuales habló mucho en todo el mundo lo que cambia la evaluación individualizada de la performance es que ella cree la soledad estamos todos juntos en el mismo espacio y todo el mundo está solo y todo el mundo tiene miedo es un cambio radical del mundo del trabajo esta división de los seres humanos generada por el cambio estos nuevos métodos tienen un inconveniente mayor sobre la posibilidad de una acción colectiva cuando usted piensa que su vecino es desleal que es un mentiroso y que le hace y hace son felices y que entonces y hace un deslamos y que hace involving un ataque y que hace bueno y que hace deslamos cuando él cuando él quien sabe que yo también yo soy un deslalajado ¿Cómo quieren construir una acción colectiva? El resultado de estos métodos es el desmoronamiento de las organizaciones sindicales mismas. Y en un país como Francia los sindicatos que ocupaban un lugar importante mayor más importante que en toda Europa bajo el efecto de estos nuevos métodos son ahora los más débiles de todos los sindicatos europeos. Entonces estos nuevos métodos alcanzan finalmente las fuerzas políticas de la Alemania. El trabajo no es solamente el espacio en destruyendo las solidaridades en el trabajo se las destruye en toda la sociedad. Y si uno aprende a ser un desgraciado o un maldito en el trabajo no se va a convertir en un ángel en el exterior. En el trabajo se puede entonces aprender lo peor como con estos nuevos métodos pero también se puede aprender lo mejor. Y aquí llego entonces a mi tercera parte que tal vez sea la más importante si en algunos casos podemos aprender lo peor si en algunas organizaciones hay cada vez más enfermedades mentales no hay que dejar de lado que en ciertas condiciones el trabajo no genera infelicidad y puede ser para un número, una cantidad entre nosotros una fuente de placer una fuente de placer una fuente de realización de sí y puede jugar incluso un papel mayor en la construcción de la identidad y en el crecimiento y el aumento de la salud mental. Entonces si queremos pensar en una acción racional para luchar contra las organizaciones del trabajo contemporáneo es muy importante comprender cuáles son las condiciones que renden al contrario posible que el trabajo sea fuente de placer y fuente de salud. Hay un primer capítulo que yo no voy a discutir de qué no voy a hablar esta noche que tiene que ver con la relación individual con el trabajo es decir, la relación que cada salariado establece con la materia con la herramienta o con los objetos técnicos como la refinería de petróleo como en la refinería de petróleo o en la central nuclear son objetos técnicos y hay primero una relación individual subjetiva con este objeto técnico para fabricar habilidades y producir un trabajo de calidad. En el contexto de hoy solo el trabajo individual es reconocido por los patrones y también por los políticos y también por los políticos y aportan una contribución considerable y aportan una contribución considerable al desarrollo del individualismo al desarrollo del individualismo pero el trabajo aún cuando es una relación individual con una tarea no es generalmente solamente una relación individual se trabaja en general se trabaja en general para alguien se trabaja para sus colegas en un equipo de enfermeros por ejemplo se entre ayudan se trabaja con los otros y hay que lograr poder trabajar juntos también se trabaja para sus jefes y no hay que ironizar sobre esto un buen jefe es importante uno se da cuenta cuando tiene uno malo pero también se trabaja para sus subordinados cuando uno mismo es jefe uno trabaja para sus subordinados se trabaja para ayudar a sus equipos y finalmente se trabaja para los clientes aquí en un centro comercial se trabaja para clientes que vienen a comprar y hay una cierta manera de trabajar con el cliente y cuando uno es psicólogo o médico trabaja con enfermos y esta relación es muy complicada porque la calidad del trabajo no depende solamente del psicólogo o del médico sino que depende del trabajo del enfermo es necesario que el enfermo aprenda a se soñar a cuidarse hay que crear una cooperación con él hay que crear una cooperación con él hay que llevarlo entrenarlo a trabajar y su trabajo es tan importante que la calidad de esta actividad que la calidad de esta actividad que se llama que se llama que se sitúa en el grupo general de actividades de servicio pero que se sitúa dentro del grupo general y la calidad de la actividad y la calidad de la actividad de servicio y la calidad de la actividad de servicio depende fundamentalmente también de la calidad del trabajo realizado por aquel que va a aprovechar del servicio lo que acabo de decir define tres tipos de cooperación la cooperación horizontal la cooperación horizontal con los colegas la cooperación vertical la cooperación vertical con los jefes y los subordinados y la cooperación transversal con el cliente podríamos hablar también sobre esto del trabajo de los docentes porque creo haber entendido que aquí hay un número de docentes presentes la calidad de un enseñamiento no depende solamente del profesor depende de la manera en que los alumnos quieren comenzar a cooperar con el profesor para que ocurra algo que permita no solamente una transferencia de conocimientos pero en realidad una transformación de los alumnos la relación de servicio la relación de servicio implica que mi trabajo tiene incidencias sobre el destino de nosotros los colegas los clientes los enfermos los alumnos los superiores jerárquicos y los subordinados y los sentimientos ahora ahora bien la organización del trabajo conjunto es muy complicada si cada uno se pone a ser inteligente a su manera con el genio de su propia inteligencia no va a funcionar. Ya se ha demostrado desde hace algunos años que ningún trabajador porque trabaja bien ningún trabajador respeta escrupulosamente las órdenes ni las prescripciones ni la organización del trabajo. Y también esto es verdad a nivel colectivo. Los colectivos para que puedan trabajar juntos se les da órdenes a ellos. Cada uno debe hacer una tarea tal el otro debe hacer una tarea diferente el tercero aún otra cosa el jefe a impulsión específica todo eso está definido por lo que llamamos técnicamente la coordinación son las órdenes dadas por la jerarquía con todo un arsenal con todo un arsenal hiérarchía jerarquías comandos órdenes vigilancia etc. etc. Pero, juntos las personas nunca hacen lo que se les dice que hagan y no ejecutan no ejecutan nunca estrictamente las órdenes que les son dadas. Incluso en un ejército si los hombres se limitan a ejecutar las órdenes es un ejército de decidir. En el ejército se dice hay que obedecer las órdenes que es el principio fundamental pero al lado se dice hay que interpréter las órdenes si no, no funciona. Bueno, ahora, si cada uno se pone a interpréter las órdenes a su manera no va a funcionar para nada Entonces, la dificultad es la de llevar a una interpretación compartida cuando uno quiere hacer esa interpretación y quiere ser estrictamente obediente y existe ese caso son situaciones muy conocidas y hay que que ejecuta estrictamente las órdenes y nada más que las órdenes y eso es lo que se llama la huelga de cedo o trabajo al reglamento ninguna organización ninguna organización entreprise ninguna empresa ninguna armée funciona si la gente es obediente Entonces, se trata de desobedecer pero juntos que es muy complicada y que es muy complicada y que es muy complicada la organización del trabajo pescita no es para anular la coordinación es para ajustarla y para ajustarla y para tornarla compatible con la realidad Bueno Ahora esta desobediencia colectiva supone que se constituyan espacios que llamamos espacios de deliberación en los cuales cada trabajador de la equipo viene a dar testimonio de los demás de la manera en que él trabaja es decir de la manera en que él hace trampa Entonces hay que aceptar en este espacio de mostrar como uno hace trampa de mostrar a los demás eso supone relaciones de confianza supone relaciones de lealtad Cuando este espacio existe uno puede decir lo que hace y como uno interpreta las órdenes pero entonces hay que esperar que los demás no estén forzadamente de acuerdo porque ellos hacen trampa pero de otra manera y tienen buenas razones para hacerlo Por ejemplo en un equipo de enfermeras los hombres y las mujeres no tienen ganas de hacer trampa de la misma manera con respecto a los enfermos peligrosos los hombres y las mujeres no inventan las mismas estrategias para trabajar juntos cuando se trabaja juntos hay que encontrar una negociación para que convenga a todo el mundo Voy a ir directamente a los resultados gracias a los diferentes que son muy bien conocidos porque hay diferentes eslabones intermedios que son muy conocidos hoy en día para que lleguemos a un acuerdo entre los miembros del colectivo sobre la manera de interpretar o sea la manera de hacer trampa hace falta un espacio donde exista entre los trabajadores una equidad entre la palabra la palabra con la que formule la opinión de referencias sobre la manera de trabajar y también hace falta una equidad entre el riesgo de prendre la palabra entre el riesgo de tomar la palabra y el riesgo que hay en escuchar porque hay un riesgo en escuchar el riesgo de escuchar es oír y si ustedes oyen la opinión del otro ustedes pueden correr el riesgo de estar desestabilizados en su propia opinión yo trabajo de una cierta manera y además hace veinte años tengo experiencia y me atengo a esta experiencia y a mis opiniones llega un jovencito y dice algo sobre su trabajo oigo lo que dice nunca había pensado yo en eso y ahora entonces soy yo el que estoy angustiado ese es el espacio de deliberación este espacio de deliberación cuando existe en el trabajo es el medio más poderoso para aprender el ejercicio de la democracia la cooperación no puede existir sin un espacio dentro de la empresa que esté construido como una democracia pero estas son las condiciones para que cada uno encuentre su lugar que cada uno se escuchara y cuando esto funciona se llega a una manera de trabajar a des acuerdos entre los miembros del equipo y cuando hay varios acuerdos sobre varios modos operatorios entonces inventamos lo que llamamos reglas de trabajo la cooperación que es diferente de la coordinación la coordinación son las órdenes lo que hacen las personas es otra cosa es un trabajo fundado basado sobre las reglas que el colectivo mismo inventó dos colectivos de enfermeros no fabrican exactamente las mismas reglas se diferencian unas de otras la historia de los colectivos es la historia de su producción de reglas es una parte muy noble del trabajo y si yo tuviera tiempo pero no lo tengo para que creer toda regla de trabajo apunta a dos cosas apunta primero a la eficacia en un equipo de enfermeros en un equipo de enfermeros todas las enfermeras desean que su cooperación sea eficaz todos los docentes que trabajan en un colegio desean colectivamente que su trabajo sea eficaz y que sean reconocidos pero las reglas de trabajo no organizan solamente la eficacia ellas organizan siempre también el vivir en común porque son construidas teniendo en cuenta las opiniones de unos y otros y los consensos que se construyen son negociaciones que respetan a unos y otros y como para construirlos hay que hablar hay que decir lo que uno piensa y hay que escuchar a los demás las reglas de trabajo son también reglas de saber vivir reglas de convivialidad y reglas de convivencia la cooperación la cooperación es el mediador el más común de la construcción de la construcción de vivir en conjunto en la democracia y en estas condiciones las personas individualmente tienen mucho más espacio para pensar para pensar y pueden beneficiarse de la ayuda y la solidaridad de nosotros porque con la cooperación estamos comprometidos en una obra común que la vamos a defender juntos la verdadera prevención de las enfermedades sexuales no es asunto de los médicos no es asunto de los psicólogos si antes no había suicidios en el trabajo es porque había solidaridad porque había cooperación y no se dejaba a un miembro del equipo hundirse en la depresión se nos ocurría es la cooperación que es la condición de la salud mental de cada uno de nosotros es importante hacer la distinción en lo que yo defiendo como punto de vista y con lo que ustedes no están necesariamente de acuerdo no es la solidaridad en general la que sea tal vez la más eficaz del punto de vista de la salud mental que la solidaridad es la solidaridad que viene de la cooperación la cooperación para hacer un trabajo de calidad en una obra común no es una solidaridad reducida a la lucha defensiva contra el enemigo entonces este es un punto crucial la solidaridad es contra el adversario la solidaridad en la lucha son fundamentales pero no permanecen siendo fundamentales más que si la lucha misma es efectivamente pensada como un trabajo un trabajo militante y en ese momento las categorías de la cooperación se encuentran nuevamente en ese punto de cuenta voy a terminar con este punto ustedes tienen aquí en estas empresas en la toma como en otras empresas recuperadas otras empresas comunitarias una experiencia del trabajo y del trabajo colectivo y probablemente de la cooperación y probablemente de la cooperación a más largo plazo desde el punto de vista político hay que ser capaces de defender el trabajo colectivo y la cooperación contra la evaluación individualizada de las performances contra la evaluación individualizada de las performances y para poder defender la cooperación no hay que tener solamente experiencia de esto hay que ser capaces de decirlo hay que ser capaces de decirlo hay que ser capaces de hablar de ello y entonces hay que encontrar las palabras hay que posséder un vocabulario hay que posséder incluso conceptos es decir conocimientos sobre la cooperación si no no se la puede defender vis a vis de direcciones de empresas pero si uno es capaz de hablar de manera precisa de las condiciones de la cooperación entonces se puede comenzar a entrar en procesos de negociación con las direcciones pero si ustedes no saben hablar de la cooperación ustedes van a ser vencidos porque ellos tienen una concepción del trabajo que justamente no es la misma que la nuestra y que no es la misma que la nuestra y que nunca el trabajo de otra manera que no sea la performance individual si nos dejamos atrapar en esta problemática individual del trabajo hemos perdido el partido hay que ser capaces de hablar del trabajo colectivo hay que negociar con ellos con la idea con la idea que no conocen la cooperación entonces va a haber que enseñarles esa es la dificultad del periodo actual es que somos nosotros a partir de la experiencia del trabajo los que podemos brindar ideas sobre la transformación del trabajo pero de gestionarios los gestionarios los dirigentes de empresas de ellos no podemos esperar nada porque no saben nada sobre el trabajo en las escuelas entre los ingenieros y los comerciales no se aprende más el trabajo se aprende la gestión pero la gestión no es el trabajo y el neoliberalismo y su éxito su victoria actual está fundamentalmente accedida a lo que llamamos el giro gestionario antes eran los ingenieros los que dominaban la organización del trabajo ya era bastante difícil con ellos pero por lo menos conocían algo del trabajo se podía negociar con los ingenieros mientras que los gestionarios no se puede negociar con ellos porque no conocen nada del trabajo y porque se los forman en las escuelas para no conocer el trabajo y para no aceptar la discusión sobre el trabajo y es uno de los puntos fundamentales del poder de los gestionarios entonces hoy en día aún cuando tengan relaciones de fuerzas favorables los gestionarios no tienen ninguna idea y si ustedes quieren hacer concesiones y si ustedes quieren hacer concesiones no sabrían ni siquiera sobre qué hacer esas concesiones entonces la acción en el contexto de hoy en día no solamente crear relaciones de fuerzas sino llegar con soluciones basadas sobre la experiencia del trabajo y más particularmente desde mi punto de vista sobre esta experiencia fundamental que debemos honrar que es el trabajo colectivo y la cooperación Muchas gracias Muchas gracias Gracias